Último minuto, desde Santa Elena. Una tragedia acaba de sacudir al Cantón La Libertad. Una avioneta de la Escuela Superior Militar de Aviación se estrelló esta tarde en plena avenida Eliodoro Solórzano. Según reportes preliminares, los dos ocupantes, piloto y copiloto, lamentablemente perdieron la vida en este accidente. Unidades de socorro acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación. El impacto dejó consternados a los residentes y transeúntes de la zona, quienes se encuentran aún asimilando lo ocurrido. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras seguimos recopilando detalles. Si desean mantenerse informados sobre este hecho y más noticias en tiempo real, no olviden suscribirse a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones. Recuerden que nos encontramos en vivo sobre esta noticia en nuestro canal. Hasta la próxima.